Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal, hoy estamos aquí en directo como cada mañana Y vamos a darle caña al nuevo evento, el Raid Boss, que ya lo tenemos en la pestaña de Time Boss Raid, Raid Boss como lo queráis llamar Un evento nuevo de estos que van a ser cíclicos, insisto, que van a ir entrecalándose entre el Mock Contest y Virtual Battleground Mock Contest, recordad que nos iba a dar piezas de los personajes Virtual Battleground nos va a dar cartas y por otro lado la Boss Raid nos va a dar ítems para mejorar nuestro equipamiento Tanto para el busteo, como para el Modify, como para entrenarlo como tal, cosa que está bastante bien Sí que es cierto que se podría agradecer otro tipo de contenido, otro tipo de recompensas Pero oye, al fin y al cabo vamos a tener un evento Time para prácticamente todas las cosas importantes que tenemos que subir en nuestra cuenta Así que perfecto En este nuevo evento realmente no tenemos nada especial, no tenemos nada realmente increíble No tenemos ninguna mecánica distinta o algo que digas, oh wow, es que no entiendo cómo funciona esto El Mock Contest me gustó bastante Y luego lo que sería el otro me pareció un poco simplón, la verdad El anterior, el del Virtual Battleground, que por cierto ya han dado las recompensas del ranking Me pareció un poco simplón, pero para simplón este es muy pero muy sencillo No tenemos que hacer absolutamente nada Y lo único que tenemos que hacer es darle caña al boss Tenemos que reventarlo, va a ser una piñata de daño En el cual, pues bueno, van a registrar nuestra mejor puntuación ¿Qué tenemos que hacer? Aparte, los dos primeros tries, como estáis viendo por aquí Nos van a dar unas recompensas, que está bastante bien Así que lo tendremos que hacer a priori diariamente Y lo que vamos a hacer, pues bueno, dependiendo de nuestro daño, quedar en un ranking Este ranking se queda registrado por aquí Hay algunas personas que dan un poquito de miedo En términos de que a lo mejor se nos está yendo un poco de las manos O esto puede llegar a ser incluso un hack No lo tengo del todo claro Obviamente no os lo puedo asegurar No sé si se puede llegar a hacer esta cantidad de daño Pero sí que es cierto que los tres primeros, pues están bastante por encima De lo que vendría a ser todos los demás Luego, pues bueno, ya son números algo más parejos Ya son números algo más similares Con bastante diferencia, eso sí Pero a fin y al cabo supongo que relativamente posibles Yo aún no lo he testeado, así que lo veremos el día de hoy Lo vamos a testear todos juntos Y básicamente, pues bueno Si eso es un hack, espero que los acaben baneando Y si no, pues mira Se han gastado bastante, pero bastante, bastante, bastante dinero Y es lo que hay Tampoco hay que darle muchísimas más vueltas Así que sin más, también tenemos unas quests que completar Como estáis viendo por aquí Esto, como siempre, se irán desbloqueando día a día Y son recompensas bastante decentes Así que, pues bueno Ir haciéndolo, ir jugando E ir consiguiendo estas recompensas Que nos van a venir bien Para aumentar el equipamiento O aumentar básicamente el nivel de los troquear Así como otro tipo de cositas De hecho lo que voy a hacer va a ser Gastar por aquí algo Correcto ¡Ah! Quiero marcarlo antes de empezar Porque obviamente todo esto Pues todo lo que pueda Todo lo que pueda utilizar Y todo lo que pueda mejorar Antes de empezar el evento Pues oye, mejor que mejor Aparte, hay dos personajes busteados En este caso Momo y Mineta Usaría a Mineta En el caso de que lo tuviese Con los talentos subidos Pero como no Voy a utilizar a Momo Vamos a ponerle todas las cartas Porque obviamente esto es bastante Bastante importante Y vamos a ir, pues bueno Lo más tochos posibles ¿No? De hecho, ¿puedo subir esta carta? Creo que la puedo subir ¿Tengo cartas? No, no tengo cartas Así que, sin más Vamos a ponerle por aquí Alguna que otra carta también Que tengamos medianamente subida Como por ejemplo Como por ejemplo Esta Y esta Obviamente este tipo de cosas Es importante Que lo vayáis haciendo Si no os sobran las cartas Básicamente porque Porque así pues bueno Le estáis dando algo De estadísticas extra A lo que serían vuestras Vuestros personajes Así que Sin más Obviamente os lo recomiendo No tenéis por qué hacerlo Pero deberíais ¿Y qué os podría poner? Pues posiblemente esta ya está Y nos quitamos de problemas Train ¿Lo podría hacer? No, no lo quiero hacer A este personaje no lo quiero subir aún Así que vamos para el time Vamos al lío Vamos a los battles No sé si diariamente Irán cambiando las quirks O serán de cada evento No lo sé Pero bueno Vamos para allá Vamos al lío El top 1 tiene que ser El más más tocho del server Si no no me lo explico Sí, supongo que sí Pero bueno Vamos viendo Vamos para allá Insisto Esto es una piñeta de daño Tiene como veis Unas cuantas barras de vida Unas cuantas No, tampoco muchas No nos vamos a volver locos Y pues bueno Lo que tenemos que hacer Es reventarle la puñetera cara Con Momo Pues qué vamos a poner 200.000 torretas Y ya está Tampoco nos vamos a complicar Muchísimo la vida Nos venimos aquí Tiramos esto Para cargar la pasiva Para cargar la grasa Ponemos más Perfecto Pum Pum Me diréis ¿Por qué pones el auto? Y os diré Pues bueno Pues porque como soy puto bobo Esto es algo Que deberíais saber ya Hay muchas veces Que se me olvida Tirar las cartas activas También es porque No estoy acostumbrado A tenerlas Hasta hace nada Prácticamente no tenía cartas Entonces Pues bueno Se me medio complica Así que Tener este tipo de cositas Pues la verdad Es que me ayuda bastante A no tener que pensar Y básicamente Estar constantemente Tirando las cartas activas Porque me las tira la máquina Y me hace bastante feliz Aunque Si puedo ir cogiendo la mecánica Mejor que mejor Soy bobo Vamos a ir poniendo Obviamente Las máximas torretitas posibles Deberías también Estar esquivando No estoy activando La pasiva en ningún momento 4, 4, 4, 4 ¿Qué coño es eso? Es el All Might Más tocho del Cero Pues bueno Obviamente All Might Está un poquito Un poquito desbalanceado Respecto al resto De personajes Maybe Ahí está Perfecto No he activado la pasiva esta En ningún momento La acabo de activar ahora Por primera vez Cuando llevamos 200 horas de batalla Y bueno ¿Qué tenemos que hacer? Reventar de la cara Si es que no hay mucho más Obviamente Pues podéis mejorar Vuestros tries Lo máximo posible En el periodo De lo que dura el evento Pero pues bueno Obviamente Habrá algún límite ¿No? Llegar a un momento En el que no podamos Escalar más Llegar a un momento En el que no podamos Hacer más Más Mejores tries ¿No? Al fin y al cabo No me gusta Grabar en el móvil Porque estoy todo el rato Mirando para abajo La verdad Estoy todo el rato Mirando para abajo Y no me gusta Vale Pues esta sería mi puntuación Ahora revisaremos Cómo me he quedado Pero obviamente Pues lo vamos a hacer otra vez Casi lo mata Sí hombre A punto A punto estado A punto estado De matarlo de hecho Me he quedado tan cerca Que de hecho Tiene que tener bastante miedo Vale Montamos la pasiva Tiramos esto Con All Might Igual harías más Puede ser Es una lástima Que el personaje Más tocho del juego Independientemente De un matchup Sea All Might Supongo que es comprensible Incluso Pero Me da un poco de lástima La verdad Me he equivocado de botón Porque soy puto bobo Ese que ha quedado primero Lo habrá matado No lo creo Se puede haber quedado cerca ¿No? Y bueno Lo probaré Lo probaré con All Might Ya que me estáis diciendo eso Es que Me da un poco de lástima De verdad Pero bueno Es lo que hay Supongo No hay mucho más que decir Es lo que hay Y ya está Me da tiempo Tirar otro ulti Me da tiempo Tirar otro ulti Al menos aquí Haremos un poquito Más de daño Puedes hacer Trace de pruebas Ahora Aunque no te contarán Los puntos Sí Ya imagino Que diariamente Diariamente Los puntos Que contarán Serán los De los dos Primeros Trace Imagino Exit stage Ya no quiero más Pues vamos a ver ¿Dónde me habré quedado? Tengo curiosidad Recogemos aquí las recompensas Obviamente A partir de aquí Pues bueno Entra todos los días A recoger las recompensas Y estoy el 128 Menuda puñetera mierda ¿No? Estoy pocho ¿Eh gente? No puedo quedar Por debajo de Pacarín Pues mañana Lo probaremos Con el Mike Así que nada Hasta aquí el vídeo Del nuevo eventito Darle mucha Mucha caña Ya sabéis Este tipo de eventos Ranking Que están bastante bien Y os aviso Que ahora mismo Estoy en directo Así que si os queréis pasar Pues estáis más que invitados E invitadas Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego